Un gran saludo a todos ustedes que nos acompañan en la noticia del día y la información no se hace esperar así que comencemos. Primaria en Acuña recibió el programa Contigo en tu Escuela. La Administración Municipal de Acuña de la Colonia Evaristo Pérez Arriola, a través de la Dirección de Cultura y Arte, llevó a cabo una jornada de activación física y cultural para los alumnos de la primaria, profesora María Braulia García Morales. Los estudiantes recibieron información sobre las opciones de la Escuela de Artes y se brindó una charla sobre salud. Además, se realizó mantenimiento a las instalaciones deportivas. Implementan en Saltillo operativo de regreso a clases. El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo un operativo de regreso a clases este pasado lunes, en el que participaron elementos de la Policía Preventiva y de Tránsito a fin de proteger a estudiantes y agilizar las vías de circulación. Se atendieron 35 escuelas donde se efectuaron recorridos de seguridad, prevención y vigilancia en patrullas y en patrullas escolares conformadas por padres de familia. Difunden entre los niños de Torreón la educación y la cultura vial. El Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana, se ha sumado a las actividades del Paseo Colón todos los domingos, ofreciendo clase a los niños en la PISI Escuelita. Los agentes de la dependencia imparten divertidas actividades enseñando a los pequeños sobre el reglamento de la movilidad urbana y la cultura vial. Cumplirá 30 años el Museo Coahuila y Texas de Monclova. El Museo Coahuila y Texas cumplirá 30 años en mayo de difundir la historia y cultura de las regiones. La regidora de Turismo, Arte y Cultura presentará un proyecto al alcalde Mario Dávila Delgado para conmemorar la fecha. El museo ofrece una amplia colección de objetos históricos y exhibiciones, así como actividades y talleres para fomentar el aprendizaje y el conocimiento de la cultura de la región. Entrega de material en Escuela de Ramos Ariste El alcalde Chema Morales Padilla supervisó la entrega de proyectores, laptops y material deportivo para las alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 97, Manuel H. Gil. Para estar preparados en este regreso a clases. En Coahuila no ha terminado la emergencia sanitaria. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, expresó que aunque se están tomando menos decisiones relacionadas con la emergencia sanitaria, no se puede declarar que haya pasado. Durante una reunión del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Laguna, señaló la importancia de estar siempre bien atento. Poder Judicial presente en la toma de protesta de Capítulo Regional Torreón. El magistrado presidente Miguel Meri lideró la ceremonia de instalación y toma de protesta de los nuevos integrantes del Capítulo Regional Torreón, del Observatorio Judicial Coahuila. Este órgano tiene como objetivo identificar problemáticas en el funcionamiento de los mismos y, en su caso, formular recomendaciones y propuestas para su mejor operación. Esta fue tu información de la noticia del día. Síguenos acompañando en todas nuestras plataformas como a tiempo.tv para mantenerte siempre bien informado.